buenos días aquí desde el campo mira qué cosa más bonita quieta, quieta niebla, quieta mirad que tío cómo se agarran a la tela quieta niebla, que están mamando los perrines, que sí pero qué tío más egoísta, cómo se me ven toda la leche ya soy grande, ya os queda poco, aprovecharos no lo escucháis, qué cosa más bonita, mirad lo que son qué bonito, no me canso de verlo ahora cuanto que yo me vuelva, niebla se viene conmigo ya de comer, ya, qué egoísta, qué egoísta eres qué egoísta eres, ya sale, ya cuando he llegado, si es que lo iba a grabar pero lo he visto que se han puesto a mamar estaban dormidos y cuando he llegado ellos han salido a buscarme ya se la ven a buscarme qué tío qué tío, no es la liebla, déjame que lo grave quita eh, suelta la teta, no suelta el tío, la teta ni pará quita la liebla, quita la liebla, no me chupa toda la cara pero qué, quita no me chupa toda la cara, y cómo me pone de pelo ya están tirando el pelo me pone de pelo, majestad algo que me tengo que pasar un cepillo porque estoy de pelo, que no es esto de los animales, que es así todo el día lleno de pelo y todo el día con estos pasquines la madre que los ha parido que tío, que tío con todo, con todo ¡Ey! ¡Tri, tri! ¡Ay, tri, tri! ¡Qué confianza tiene con nosotros! Vienen aquí, como están aquí viven aquí, pues se hacen a las personas que no voy a... Esto si esto si se fueran a quedar o a vivir con las ovejas conmigo, ya los destetaba, ya tienen la vacuna a la primera vacuna a la semana que le ponen la vacuna, los destetos de la madre y al que cebaderos con los corderos los hacía allí con los corderos, un corralino al principio, para que no los pisaran para que no tengan peligro y ya, y es como adiestramos a estos perros ellos ya empiezan a coger a los corderos como su manada hay que tener mucho peligro porque ellos ahora nada más morder y morder pero bueno, como son tan chicos los corderos los sacuden no le hacen nada y los primeros días un corralino ahí al lado ¡Ey! ¡Qué chico, guapo! un corralino ahí al lado y ya con los corderos y allí y si hay dos, mejor se adiestran mejor dos que uno porque si dejas uno solo cuando ya el perro a lo mejor tiene tres, cuatro meses que ya es grande y ya tiene boca juega mucho con los corderos y puede llegar a marcarlo y a morderlo y se empica mucho y da mucha guerra a los corderos digamos pero si dejas dos si metes a dos uno juega con el otro ellos están con los corderos pero juegan uno con el otro siempre tienen para jugar y entonces es más tranquilo tú estás más tranquilo porque no juegan tanto con los corderos claro porque ellos su naturaleza es de jugar es de jugar es de jugar mira el pelleo que le sobra es de jugar es de su naturaleza es de jugar fijaros que tiene le he puesto habrá hecho el mes la semana pasada y todavía no hace una semana el sábado le pusimos la vacuna y lo que le gusta y lo que le gusta hostia tiene unos dientes como afileres ni aprietan ni siquiera pero mira solo el hecho de marcarte es que tiene un dientino que es muy calabas que te parió que me hace daño suelta me dejo mira él solo marca ¿qué cachorro eres? ¿qué cachorro eres? un cachorraco un cachorro un cachorro que tío un cachorro que tío un cachorro mucho ¿qué? y el rato que pierdo con ellos pero bueno tampoco así traba de traba tengo un remol que cargaba para descargarle lo que pasa es que lo he visto esto tan bonito digo voy a grabarlo pero qué cachorro tú vas a cuidar oveja o te vas a ir no sé si vas a ir con Sebastián tengo que llamar a Sebastián al final si se le va a llevar pero lo que os estaba contando esto tú lo metes en el cebadero su manada a las ovejas lo empiezas a sacar luego los va sacando las corderas con las corderas de vida va sacando las corderas a la cerca y ellos se van haciendo las ovejas y luego ya se quedan en el monte con las ovejas y donde estén las ovejas están siempre ellos y su afán de protección siempre la desarrollan con las ovejas ellos a las ovejas y desarrollan con las ovejas luego tienen mucho peligro cuando son cachorrones y empiezan a parir las ovejas la placenta que son lo que llamamos nosotros las paredes empiezan a comérselas tienen el caro y si alguna oveja para allí deja el borreguino o algún abortón se comen pues se pueden ellos acostumbrar a comerse cordero pero no es muy difícil que ellos hagan una cosa viva con lo que han vivido se lo coman hay animales estos que aprenden a comer cordero y se comen los corderinos cuando se queda un corderino solo a mí no se me ha dado el caso desde luego cuando se queda un corderino solo y a lo mejor ellos creen que son las pares porque son cachorrones porque todavía no saben pero es muy difícil a mí no me ha pasado me han dicho que sí pero vamos pero si son mira dobles polón esto siempre tiene no una uña tienen dos todo Martín extremeño dice que así este de pinta yo no sé si extremeño pues yo de raza no entiendo pero mira siempre lo que noto yo en los mis perros Martínez que veo yo Martínez que tienen solo una una falsa estas tienen dos y esto yo hice lo mismo que los Careas yo no fui a por un Martín a un sitio donde venden Martínez que están allí criando Martínez y no yo me fui a un tío que tenía cabra y tenía Martínez con las cabras y vi yo los Martínez y los padres con las cabras y me traje dos me traje una pareja y estos crían zarpa y niebla y estos crían y ya he ido de años y yo más y tienen buena genética porque soy yo que tiene buena genética y se pone un chinche un chinche un chinche un chinche un chinche que guapo tío se muerde la pata solo es que hasta se que está muy tonto se que está muy tonto que tío que tío que tío ya no se va le está dando aquí caraba todo el día que le pueda estar dando caraba todo el día aquí madre mía que tío bueno que tío que tío que tío que tío que tío que tío suelta merdeo que alfileres tiene no ha sido ni idea la sensación que te dan los dientes ni te hace daño ni tampoco llega ni a molestarte pero pero notas ahí uno que te da digo dice madre tiene una araña con los dientes eso pero aquí le va conmigo por aquí le va conmigo por aquí le va conmigo juguetón que juguetón eres te podemos acortar y me tengo que ir he venido a comerme una manzana todavía no me he comido la manzana que te sobra pelleo para tres cuerpos mira que pelleo le sobra mira mira que pelleo le sobra para tres cuerpos le sobra el pelleo mira que suave mira que tío que me tengo que ir que me tengo que ir déjame ya déjame yo déjame yo déjame yo no tío matado que bonita este no es muy clarino todavía el coleona tiene más de la hora igual que tu padre aquí viene ya se ha comido la hada de mamá y se ha comido pienso ahora se echan otra vez la siesta vamos tira ahora viene tu hermano otra paliza quieres tú tú también quieres otra paliza ala vamos a ir a ver las corderas a ver si las notáis el cambio mirad las cordellinas ya viene una de las mías a ver qué tía eres más guapa qué tía eres más salada eh pequeña y Halloween Halloween que no se ha enterado está llamado verás que pronto viene Halloween no se ha enterado que venía pues mira ya tenéis las cordellinas de vida con los crotales puestos no habéis los crotales los crotales puestos y le hemos cortado la cola ah y quería deciros que en los comentarios en los comentarios me dicen mucha gente de ponerle las gomas de unas gomas para quitarle la cola yo eso no lo he usado nunca yo no lo he usado nunca pero un vecino aquí le he visto yo poner las colas a las ovejas madrecita de mi alma eso es un crimen eso vamos para mí por lo menos le dice que no hace herida no hace herida no vosotros si os tienen que cortar un dedo ¿qué preferís? que os corten un dedo con una navaja en un corte limpio o que os pongan una goma hasta que se seque el dedo de pocho pues eso es lo que hace la goma se está ahí las corderinas estas que las ponía la cola se levantaba se hinchaba se tiraban tres días así estrechas como tabla sin comer mira esta la ha cortado la cola yo no sé qué decir pero bueno es cortarla la cola ahí dentro si hombre no voy a decir yo que no las duela pero las sacas aquí y ya están comiendo tranquilamente aquellas ovejas aquellas corderas que he visto yo poner una goma se tiraban tres días levantándose echándose como bueno como si tuvieran algo mordido atrás de la cola y venga a levantarse y venga a echarse las pobres estrechas sin comer madre mía madre mía la entrada en una calentura las pobres esta desinfecta corta desinfecta y ya está mira es hace tres días fue el domingo yo creo el domingo tres días pero vamos que la podíamos haber grabado perfectamente al salir y que estaban ya perfectamente mira el chiquirino que dio el biberón también le saco ya aquí porque me para que quede ahí solo berreando y esté todo el rato estresado ya viene a los guianos se han tirado que venido que venido el otro día te hice daño el otro día te hice daño con los crotales y la cola pero mira no son rengorosas ya está ya me quiere otra vez ya me quiere otra vez alo wey que gracioso esto es la mi vida si es que no puedo con ello si es que no puedo con ello y el chiquirino porque no se ha enterado si no le he dado biberón esta mañana ya vamos porque no le tengo acostumbrado a tocarle mucho porque es que si no no me deja pero aquí tenéis la coordina de vida quería deciros eso de la goma eso de la goma cada uno que usa lo que quiera pero vamos poner una goma en una cola ahí apretada para que se le seque al final si viene a caer seca eh hostia puta pero si eso aunque suene muy duro cortarle la cola en un corte limpio una décima de segundo cuanto más rápido y más corte la navada menos entera la borreguina salen para afuera no sale ni sangre la desinfecta enseguida con algo bueno ya está desinfectado y aquí tenéis algo y veis está aquí conmigo conmigo como un corchón veis y ya está nada más deciros quería aprovechar para enseñarosla y deciros eso es que hay muchos comentarios las gomas porque no has probado con las gomas se ponen unas gomas si yo no lo he usado nunca ni he mirado por qué porque a mí esto me da bien y ya está y las veo que yo que no sufren no hay estrés no hay ellas están tan tranquilas veis como tienen este cacho ahora os enseño ahora voy a ir para allá os enseño ya las voy a quitar el corral las voy a quitar el corral este porque ya las veo yo que saben comer todas hierbas salen por la mañana ya las he reducido la cantidad de pinso que las he hecho salen por la mañana con un poquito más de hambre y ya se agarran todas a comer no veis que están comiendo y luego ya se echan todas aquí debajo del manzano a rumiar y ya voy a meter dos o tres ovejas más y las voy a dar toda la cerca las voy a dar toda la cerca a ellas para que me rebajen el sembrado para que luego luego el sembrado sale más limpio porque tiene mucha hierba ahora hay una trebolera ahí madre mía que trebolera ahí entre la avena y la hierba que hay aquí está mi halloway que tía es que tía es si es que es una petarda luego todas no tienen el mismo carácter porque he criado cinco pero esta es como especial esta es que te deja chucharla mira mira que chuchón no la doy si es que la tiro de la gana mira se va se va se queda ahí pobrecita la cola veis echa una poquina de sangre y nada antes si son muy grandes prefiero cortarse agua más chica mejor pero si son muy grandes las untoniquete un poco con una cuerda bien apretada y la corto por debajo y luego al ratillo le aflojo la cuerda y ya está y no echa ni sangre pero estas no hace falta estas son pequeñas y no hace falta no sufren nada veis están tan contentas y ya las llamo vienen detrás de mí no tienen rencor ninguno si las hiciera tanto daño tú castigas mucho a los animales los animales están 3 o 4 días que ni se te arriman esta es sacarla llamarla y salir o sea que no se han colocado bueno pues ya tenéis aquí os voy a dejar os voy a enseñaros como llevan estos mirad como lo rebajan como rebaja la oveja mirad que diferencia del pato eléctrico para afuera mirad veis hasta donde llegan y está tocando ya pierde mucha batería cuando empieza a tocar la hierba la malla de abajo pero vosotros fijaros fijaros lo que hay ahí mirad 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 esas hierbas debajo de la cancha esos gomen y el trebo que hay entre medias madre mía se ponen las bichas entran por la tarde como pipo es lo que tienes que acostumbrar hay que enseñarlas tampoco no se las puede sacar del cebo directamente del pienso al campo y soltarlas para ahí esto se nota mucho antes lo hacía así esta ya es tan grande la soltabas pues muy mismas que las tuvieras se te quedaban hechitas una tabla las pobres porque no es lo mismo claro ahora si poco a poco tú la transición se la hace despacio ellas aprenden a comer aprenden a eso y luego cuando vallen al monte ya saben defenderse y entonces la oveja pues sigue desarrollándose mucho mejor y no pierde tanto claro todo cuesta mucho más trabajo y mucho más dinero porque las tiene que estar echando de comer más tiempo pero a ver esto es el futuro y hay que invertir es como cuando inviertes en educación en un país si la educación no es buena no va a tener nunca nadie si las ovejas tú de chica las haces como Dios manda y se desarrollan y están saludables pues de grande tendrás unas grandes ovejas que van a criar a los corderos sin problema si crías ratillas y aunque luego al final vienen a hacerse grandes de todas formas pero no es lo mismo no es lo mismo bueno que me estoy enrollando ya mucho que me doy aquí a cascar y tengo que seguir a cacer venga un saludo desde aquí desde el campo hasta luego luego hasta luego Gracias.